En una de las cuestiones sí, en otra seguimos investigando, pero no investigamos nosotros, sino investiga la fiscalía con los procesos, con la policía. Y por el otro lado, nosotros tenemos que dar el juzgado de familia, dar los elementos de protección y a su vez nosotros trabajamos con las víctimas. Pero esto es una cuestión, digamos, de todos, que tenemos que tener cuidado y ocurre muchas veces en los circuitos familiares, dentro de las propias familias, que hay adultos que con muchas artimañas o, bueno, tienen bajo una situación de esclavitud niños y niñas y adolescentes o situaciones adultas también que viven esta situación, digamos, que es de esclavitud realmente. Entonces, lo que nosotros queremos es sensibilizar a todos los actores, a todas las familias, que afinemos el ojo, el corazón, y veamos que no necesitamos una red impresionante como para detectar situaciones de explotación, que a veces ocurren con un vecino, ocurren dentro de la propia familia, con los silencios, con las cuestiones, y eso es el abuso, el maltrato, es una cuestión denigrante para todos y más para las niñas y los niños y los adolescentes, que necesitan del cuidado de nosotros y la protección de nosotros. ¡Gracias!